Bueno muchachos, a ustedes seguramente les encanta ver un manatí. Y aquí en el suroeste de Florida, vemos mucho. Si es que el parque manatí del condado Lee hoy más que nunca está orgulloso de su nombre y de lo que representa. Y es que día a día, docenas de tranquilos gigantes del agua llegan a las costas para mantenerse en aguas más cálidas. Y voceros del parque informaron que en un momento llegó a haber más de 200. La mayoría se junta en una pequeña porción donde los visitantes pueden acercarse y observar su comportamiento, además de fotografiarlos. Atención familia de suroeste de Florida, porque la entrada al parque es totalmente gratuita, solo hay que abonar 5 dólares de estacionamiento. Realmente hay muy pocos lugares en el mundo donde usted puede disfrutar de este espectáculo natural. Lo tiene cerca de su casa, no deje de visitar a los manatíes que nos dicen muy buenas tardes. Y aquellos que pasean en bote siempre tienen que andar con mucho cuidado para que no se los lleven por delante.